Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, domingo 24 de noviembre. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo una de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo una de mis videos. Y bueno, vámonos por las ofertas en Walgreens. Recuerda que las ofertas comenzaron hoy, noviembre 24 y terminarán noviembre 30. Este, yo venía bien contenta aquí en la mañana para realizar alguna de estas ofertas del P&G. Recuerden que la semana pasada, cuando hicimos el video de, o les compartí el video, de las ofertas adelantadas nos dieron este booster, ¿verdad? De gastas 15, te estarán dando 5 dólares Walgreens Cash Rewards. Aquí no dice qué día empieza, pero cuando tú veas este que dice aquí, Sneak Peek, esto quiere decir que todavía no ha comenzado. Entonces yo puse en el carrito un producto del Gain, del Galón Gain, que cuesta 15 dólares y 99 centavos. Nos pusieron un cupón de 3 y dije, bueno, a veces pues este es el que usualmente nos dan en los 5 dólares. Lo puse en el carrito. Recuerden que es de cuesta 15.99. No me dio nada. No estaba reflejando nada. Entonces ya me vine a ver aquí. Y esto es Sneak Peek. Quiere decir que todavía no ha comenzado. No ha comenzado. Y si tú escaneas los productos, estuve escaneando los productos aquí en la tienda, ninguno me reflejaba esta oferta. Ninguno. Y por lo regular a veces pues sí lo refleja cuando está activo, ¿verdad? Entonces ningún producto me reflejaba esta oferta. Entonces esta oferta todavía no está vigente. Vamos a esperar hasta que se le quita esta cosita. Voy a checarlas en las mañanas hasta que se le quita esta cosita que para verificar si ya está vigente esta oferta. Así que mucho cuidado. Esta oferta todavía no está vigente. Aquí dice Sneak Peek y eso quiere decir que todavía no está vigente. Cuando ya esté así como cualquier otro cupón aquí es cuando ya está vigente, ¿ok? Y bueno, me vine por los productos de All Spice. Los productos de All Spice tenemos un buenísimo cupón de 6 dólares en la compra de 3. Estos productos tienen el precio de 7 dólares y cuando compras 3 te estarán dando 5 dólares Registry Award. Ahí está. 5 dólares Registry Award. Entran también los desodorantes y los desodorantes. Por ejemplo, este está compras 1, el segundo mitad de precio, pero cuando compras 4 te estarán dando 4 dólares Registry Award por si a ustedes les interesan los desodorantes. Creo que nos queda mejor con los body wash, ¿ok? Entonces yo agarré 3 por los 3 más un total de 21 dólares. Descontamos cupón de 6. Vas a pagar 15. Si lo haces por sí sola de esos 15 dólares te van a regresar lo que es la Catalina de 5 dólares que se ve así. Esta es la Catalina que me regresaron. Se me imprimió también esto. Me imprimió un montón de cosas, pero pura propaganda. Gastas 10, te dan 20 en Chic, productos Chic. Este de Pedielite, compras 2, te estarán dando 2 dólares Registry Award y otro de Chic, ¿ok? Entonces te dan 5. Pagas 15, te dan 5, te quedan por 10 dólares si lo haces por sí sola. A mí me quedó un poquito mejor porque metí un booster. Además, la aplicación de Bota tiene un reembolso de 4 dólares en la compra de 2 que califica súper bien. Perdón. Que califica súper bien. Vamos a escanearlo. Si no cuentas con la aplicación de Bota, aquí en el primer comentario te voy a dejar el enlace para que te la descargues y yo te lo agradecería mucho que utilizaras mi código o mi enlace de referencia. Ahí está. Entonces te regresarían 4 dólares, te quedarían por 6, 15. Después de este te quedan por 10 dólares, ¿verdad? Vamos a hacer la cuenta bien. Si no tiene ningún booster. Serían 21, 7 por 3, 21, menos cupón de 6, menos 5 dólares de la Catalina, menos 4 dólares de Ibota. Te quedan por 6 dólares, pero también la aplicación de Fat Rewards dice que cuando gastas, déjame se los muestro. Cuando gastas a 10, te estarán dando 1 dólar y 50 centavos. Límite de 4. Ok. Entonces te darían 3 dólares la aplicación de Fetch. Te darían 3 dólares. Los productos te quedan por 3 dólares. Ay, no sé qué dice así. 6 menos 3, te quedan por 3 dólares los productos. O 1 dólar cada uno. Ahora, yo como lo hice, yo utilicé un booster de gastas 15. Te estarán dando 5 dólares. Aquí está mi recibo. Ahí está. 7 por 3, 21. Utilicé el booster de gastas 15. Te estarán dando 5. Estuve aplicando unas Catalinas que yo tenía. Mi cupón de 6 dólares se aplicó súper bien. Mi total a pagar 5 dólares y me regresaron 5 dólares y 45 centavos en esta compra. Ok. 5 dólares y 45 centavos en esta compra. Entonces vamos a hacer las cuentas. rápidamente. 21 menos 6 menos Catalina de 5. Me quedan 10. Me dieron 5 dólares y 45 centavos en Walbrain Cash Rewards. Ahí me quedan por 4.45 menos 4 de Ibota. Y me regresan 3 de... de... Ay, dice, pero por cada... Sí, 3. Me regresan 3 de lo que es este Fetch Rewards. Me quedan gratis y con ganancia de 2 dólares y 45 centavos. Este gratis y con ganancia de 2 dólares y 45 centavos. Vamos a subirlo rápidamente para lo que es la aplicación de Fetch y para lo que es la aplicación de Ibota. A ver. En Fetch Rewards ya lo tengo acumulado porque yo había comprado. Recuerden que esta oferta es junto con Ololay, Ololay, este Body Wash y Ololay para limpiarse la cara. Son parte de la misma promoción. Ok. Vamos a escanear para Fetch. También si no cuentan con la aplicación de Fetch, en el primer comentario de este video les voy a dejar el enlace para que se la descarguen. Ahí está. Me dieron 3 dólares por los productos de All Spice. Déjenme le tomo una fotito y vamos a subirlo a la aplicación de Ibota. Ok. Recuerden, este es el reembolso de la aplicación de Ibota. Déjenme lo subo rapidito y nos vamos con la siguiente oferta. Entonces, si tengan mucho cuidado con la oferta del P&G, todavía no está disponible, ok. Vamos a ver hasta cuándo le da la gana. Y yo venía con todo ahí. Dije, vámonos por la Catalina del P&G. Ojalá se imprima, pero no. Todavía no. Miren, ahí está 4 dólares. Y no está marcado nada de mi tienda. Y aquí sí están poniendo las etiquetas. Ay. Confirma, no sé por qué se ve así. Ahí está, 4 dólares. Así que estos productos me quedaron gratis y con ganancia de 2 dólares aproximadamente, ok. Entonces, para estos cepillos de la marca Oral-B están con el precio de 5 dólares. Para estos tenemos un cupón digital de 5 dólares en 3. Compras 3, te dan Catalina de 5 dólares. Tenemos un cupón digital disponible de 5 dólares en la compra de 3. Pero también nos pusieron un cupón, buenísimos cupones de 2 dólares en un cepillo. A 2 dólares para una pasta también que cuesta 5. Y para lo que son los palitos, 1 dólar. Y hay otro cupón de 3 dólares. Así que si queremos hacerla otra vez en una misma cuenta, mezclando los productos, creo que sí se puede hacer. Ok. Yo estoy utilizando este cupón de 5 dólares. Así que déjenme les muestro que hay más cupones. Entonces, es una buena noticia. Hay más cupones para esos productos, ok. ¿Qué se pueden combinar? Miren, 2 dólares, 2 dólares. Este de 2 dólares, nada más que el, ¿cómo se llama? El de las cestas, este, cuesta 7 dólares. Está más caro. Cuesta 7 dólares. Hay otro de 3 dólares, miren. Así que también se puede utilizar, se podría hacer más de una sola vez en una cuenta. Ok. Yo utilicé el de 5 dólares. La oferta dice, compras 3, te estarán dando 5 dólares a Raise Rewards. Y entran los productos que cuestan de 5 dólares para arriba. Déjenme les muestro la oferta para que se vayan a la segura. Entonces, yo estuve agarrando un booster de gastas 15. Te estarán dando 5 para sacar el mayor provecho. Y si tú lo haces por sí sola, te quedaría así. 15 menos 5, pagas 10, te regresan Catalina de 5. Te quedan por 5 dólares los 3 productos. 5 dólares los 3 productos. Miren, son estos productos de 5 a 9 dólares. Compras 3, te dan 5. Ok. Ahí está. No, todavía no dice aquí los productos que califican. Pero son los productos de 5 a 9 dólares. Compras 3, te dan 5. Les voy a mostrar mi recibo. Yo, esta fue la primera oferta que yo realicé esta mañana. Y en la máquina donde yo pagué, este, ay, ¿dónde está? En la máquina que yo pagué, no, no, este, no servía a la máquina. Ok. Aquí me dieron la chica con puntos. Y después hice esta en otra transacción. Ahí sí servía. Ahí me dieron los puntos. Ok. Entonces, ahí está. 15. Di mi booster. Pagué con Catalina. Si el cupón se me aplicó súper bien. Pagué 4 dólares. Me dieron 5 dólares por mi booster. No lo quise cancelar. Porque ya había utilizado mi booster. Y dije, no me van a quitar. Si yo cancelo. O hago un, este, ¿cómo se llama? Un post-boy. Ella no quería hacer post-boy. Me dice, o te lo regreso. O te doy puntos. No, pues dame los puntos. Me dieron los 5 dólares en el booster. Más aparte, pues me dieron, dice, Point Rewards for a Registry Award. Ok. Porque no se me imprimieron la Registry Award porque esa máquina no trabajaba. Pero bueno, este, sí está trabajando la oferta. Los cupones están, este, aplicando súper bien. Ay, perdón. La garganta. Y bueno. Entonces, si les quedaría 5 dólares los 3. O a mí me quedaron gratis porque fueron 15 menos el cupón de 5. Pagué 10. Recibes Catalina de 5. Y yo recibí 5 dólares Wolverine Cash Rewards. Así que los cepillos les quedan completamente gratis. Yo agarré estos, pero hay unos que son dobles. Ok. Estos se me hacen súper bien porque su precio regular de estos es de 6 dólares y 29 centavos. Miren. 6 dólares y 29 centavos. Así que súper, súper bien para aprovechar esta compra en la tienda de Wildcats. Ok. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.